Pasó el otro día una movida, uno de los días que estuve malo, que me mandaste muchos e-mails. Bueno, no muchos e-mails, pero sí que hubo una persona en especial que estuvo mandándome e-mail con lo mismo, muy insistentemente, y me resultó bastante sospechoso. ¿Vale? Esta persona se puso a mandarme captura de pantallas del chat, que entiendo que no es el chat general, entiendo que es un grupo privado del Discord de Dallas, ¿vale? No sé, confirmármelo ustedes porque yo no estoy allí. Que no sé por qué no estoy yo allí, si yo soy suscriptor del Tweet de Dallas. Pero bueno, la cosa es que entiendo que será un chat privado. Sí, el chat más 18, ok. Y se puso a mandarme conversaciones, donde el Dallas estaba metiéndose con el programa este de mierda, porque es un programa de mierda. Por cierto, he subido un vídeo al canal principal hablando del programa, ¿vale? Quiero que lo veáis, ¿vale? Quiero que lo veáis. No le he puesto un título muy clipe ni nada por el estilo, porque, bueno, básicamente quería desahogarme sobre algunas cosas en ese vídeo, ¿vale? Y os lo voy a estar dejando en la descripción para que vayáis, por si no lo habéis visto, y no os lo perdáis. Porque es el karma. Os prometo que en ese vídeo vais a ver cómo actúa el karma. Literal, ¿vale? Y me estuvo muy insistente mandándome el tema este de las capturas, ¿no? Y yo digo, bueno, estaba malo. Digo, bueno, pues le pregunto a Dala, ve estas capturas, qué contexto tienes, ¿no? ¿Por qué ha puesto esto? No sé cuánto, ¿no? Pero resulta ser que a los dos días por ahí me puse bueno. Aunque bueno, nazi, nazi bueno, las cosas como son. Y nada, y le digo a Dala y yo, Dala, ¿qué ha pasado? No sé qué, que me han estado mandando esto. Y me dice, ¿y yo? ¿Lo puede ver en el directo? Total, que aquí tenemos el directo y vais a ver lo que pasó, ¿ok? Lo primero que quiero comentar es este primer fotograma desde donde vamos a empezar el vídeo. Fijaros bien en el puto fotograma. Bueno, ¿sabéis lo que veo yo aquí? ¿Sabéis lo que veo yo aquí? La traición, hermano. La traición, hermano. Esto. Esto. Aquí. Aquí, ¿eh? Aquí. Bueno, vamos a ver aquí el extracto este de directo donde Dala reacciona a toda la movida porque me imagino que irían a darle por culo también a su chao o alguna movida. Porque después de mandarme a mí los e-mails aparecieron esas conversaciones en unas cuentas de Twitter. ¿Ok? Yo creo que a mí me mandó el e-mails la misma persona que la filtró. Cuando vio que yo no le di bola, pues estaba malo, no estaba en directo ni nada. ¡Hombre! No me he ofendido. Prefiero ver el vídeo sin comentar mientras juego. Hazme vídeo, churra. Así te respondo, pim pam. No te vayas al pueblo. Menuda estrategia. Menuda estrategia. Bueno, me quedo más tranquilo, Jordanovsky. Pero eres un zorro. ¿Quieres que te hagas un vídeo? ¿Quieres que te haga un vídeo? Para responderme igual que hiciste con el hilo de Twitter. Que al final no hice yo un vídeo del hilo de Twitter y te lo marcaste tú, guapetón. ¿Vale? Eres un zorro. Bueno, dejando a un lado la traición que vemos por ahí por la esquina. Vamos a ver qué pasó. 3, 2, 7, Iván, llamas. Hola, ahora sí pongo mensaje. Es que es la primera vez que compro bits de estos. Un saludo, guapos. Muchísimas gracias, Iván. Un besito muy grande. Gracias por suscribirte y por poner tantos vídeos. ¿Por qué tiene aquí a Alicia asomándose un poquito? ¿Me puede explicar ahí en el contexto? No olvides entrar en el chat de suscriptores de Discord. Gracias por la recomendación de Cosmos. Ya lo guardé en Disney+. Pues básicamente vas a tener una puta denuncia que lo vas a flipar. Vale, vale, vale. Que se me ha ido, que se me ha ido. Mándale saludos a mi mamá Daria desde Perú. Un saludito para tu mamá. Un besito muy grande. Te agradezco mucho. No sé, no sé. Por cierto, os recuerdo, os recuerdo, ¿vale? Le recuerdo a esta persona que se hace llamar Gaps. ¿De acuerdo? Le voy a recordar una cosita. Gaps. Que te han pillado. Que para entrar en el chat más 18 tenemos tu DNI. ¿De acuerdo? Entonces que sepas que el estar filtrando esas cosas te va a costar una puta denuncia que lo flipas. ¿De acuerdo? Así que sí. ¿Filtrar conversaciones de un chat privado? ¿De qué vas? ¿De qué coño vas? Oye. ¿Qué tendría que poner para que me salgan aquí estos de los seguidores en la esquina? ¿Sabéis cómo se llamaría? Para que me salgan aquí los seguidores en la esquina, ¿cómo se llama? ¿Mierda más? Si eres tan gilipollas como para entrar poniendo tu DNI y encima entras para dedicarte luego a hacer toda clase de mierdas, pues básicamente vas a tener una puta denuncia que lo vas a flipar. ¿Vale? Eso es lo primero de todo. ¿Vale? Pero vamos a ver qué fue lo que pusieron. Vamos a ver. 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 Porque después de eso se ha llegado una rica denuncia. Pero vamos a ver exactamente qué fue lo que pusieron ya que estamos. Vamos a ver qué fue lo que se saca de contexto. Vamos a ver qué lo que han sacado. ¿Se saca de contexto? Vamos a observar. Porque además justo sobre el tema este, así que perfecto, porque me viene genial justo hablar del tema este. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a abrir este pequeño hilo para enseñar las boinas. ¿Las boinas? ¿Las boinas? ¿Conversaciones? De Dalas en su Discord. Me ha... Oh, Dios mío. Las boinas. Por favor. ¿Qué querría decir con las boinas? Voy a abrir este hilo para enseñar las boinas. ¿Las boinas? ¿Serían buenas? Llegado a todo esto de una cuenta anónima. No, ya sabemos quién es. Gaps, que sepas que tenemos su DNI. ¿De acuerdo? Así que gracias por mandarlo. Porque encima tienes que mandar un puto vídeo enseñando que eres tú. Así que... Gracias. Gaps, gracias. Un besito. A ver. ¿Alguien manda clips del programa de mi rostro asqueroso? Quiero ver el cringe. ¿Vale? O sea, tengo que especificar todo esto. Divino, te agradezco muchísimo. Te mando muy grande que hagas tus 500 bits. No sé por qué dices que te hacen eso, honestamente. La gente que te haga ese tipo de cosas, simplemente alejate de ellos si puedes hacerlo. Si no te puedes alejar de ellos porque están en tu trabajo, en tu colegio, lo que sea, asegúrate de grabarlo. ¿De acuerdo? Asegúrate de grabarlo, eso es lo primero de todo y de denunciarlo como debes hacer, ¿de acuerdo? Porque eso, cualquier tipo de acosos, delitos, de ese estilo, no se pueden cometer. Un besito muy grande. Te agradezco muchísimo. Si, usted iba a decir eso. O sea, porque alguna vez se habla el bot ese en japonés. Muchísimas gracias. Eso asegúrate de grabarlo todo y dejarlo todo bien constatado. No te pueden hacer ningún tipo de discriminación por esa razón. Ajá. Aparte de que es de sus normales, ¿vale? Esa es otra. Y la gente que puedas, aléjate y si no te puedes alejar de ellos, metas una puta denuncia, ¿vale? No te dejes tocar los cojones por nadie, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Esto no sé exactamente de qué es lo que tengo que hablar. Quiero decir, aquí no me lo... No sé, no creo que estábamos hablando, pero dije... Dije, programa de mierda asqueroso. Es que es un programa de mierda asqueroso. Entonces, ¿qué quieres que te diga? A ver, acá buscaban a las chicas. Supergamer, oye. Ah, ya sé cómo le van a pintar esto. No le he dado en el siguiente, pero ya sé cómo van a pintar esto. Van a pintarlo como si la estuviera atacando por publicar una foto suya donde sale... A ver... Vale, no se ve, no se ve. Vale. Es básicamente una foto donde está con el sujetador quitado y se le ve, pues, el culo. Yo lo he dicho un montón de veces esto, ¿vale? No tengo nada en contra de este tipo de contenido. Antes, en el pasado, sí, ¿de acuerdo? Pero pienso que eso es de frustrados, principalmente. Es de frustrados absolutos. Entonces, el punto más bien que quería recalcar es más bien tipo que las mujeres son un 20% de la audiencia gamer global. Es decir, hay muy poquitas mujeres que sean gamers. Gamers, ¿eh? No hablo de un día jugar al Just Dance. Vale, eso no es ser gamer. Hablo de gamers para nivel competitivo, ¿vale? Son muy poquitas. Y más aún para considerarse gamer a sí mismo. Yo, de hecho, a día de hoy no me puedo considerar gamer porque prácticamente no juego. Vale, juego muy poquito. Y lo hago... Muy poquito, ¿vale? Lo juego muy poquito. Lo poco que lo hago es en stream y poco más. Bueno, ese no es el punto. El punto es que no tiene perfil gamer. Tiene perfil de mujeres y hombres y viceversa. No tiene un perfil de hacer un rollo gamer, básicamente. O sea, ese es el puto punto del tema. A ver, no solamente por la foto en sí. Porque la foto que suba fotos sexy no quita que pueda tener perfil gamer. No tiene perfil gamer porque no lo tiene. Javi, según Sol, se llama contador Helguer. Sí, pero aquí no está. Mira, acabo de poner el de los espectadores de YouTube. ¿Vale? Acabo de poner aquí el de los espectadores de YouTube. Pero claro, aquí se pisaría con mis redes sociales. Entonces, no sé si coger el de las redes sociales y que aparezca aquí. ¿Vale? Y luego, en este lado, no habría solución. Lo dejo en esa esquina y ya está. ¿Sabes? Yo creo que esto es la vida ahora mismo, ¿no? Lo que estáis viendo ahora mismo es la vida de las nuevas tecnologías en mis directos, ¿no? Porque no estáis acostumbrados a ver estas cositas. O sea, de repente el número de contador, de repente aquí me puedes mandar super chat y puedes interactuar conmigo mientras que estoy reaccionando a vídeos. Ahora cuando hagamos el debate vais a poder estar mandando super chat mientras debatís con nosotros como si fuerais un invitado más. Esto es increíble, ¿no? Pero el Heijer ese no está aquí. No sé qué hay que hacer para tener el Heijer. Son Solé. Dile a Sol que te diga dónde está el Heijer. Lo que estás diciendo es que el perfil gamer no lo tiene la chica porque no lo tiene. O sea, no por la foto en sí solamente, sino por más cosas. Porque yo he visto en Instagram cuando he estado bicheando cosas para el vídeo que subí hoy en el canal principal y no tiene perfil gamer para nada, ¿vale? Que pues suba fotos así. Bueno, podría encajar con perfil de chica gamer. Está ahí Windy, que es super gamer, ¿no? O Ari, que también sube fotos, ¿no? Pero la chica no encaja para nada con... Tú ves sus redes y no es gamer. Eso en el vídeo. O sea, no sé por qué ponen esto aquí como si fuera, oh, gran novedad. En el vídeo ya lo veréis, lo muestro y digo mis argumentos de por qué esto es así de esta manera. Quiero decir, es evidente. Quiero decir, los gamers no suelen tener tiempo para cuidarse su físico. Entonces tiene más un perfil de mujeres y hombres y otros realities que más un perfil gamer, básicamente. A ver, los gamers, gamers de toda la vida, sí que es verdad que siempre lo hemos... Por lo menos siempre lo hemos interpretado como gente aquí en el escritorio con los chetos y demás, ¿vale? Pero ahora sí que hay gamers. Gracias, John, muchas gracias. Que salen más cuidados y tal, ¿no? Hay algunos youtubers, de hecho, que están cuidados su físico y demás, ¿no? Ahora no hay incompatibles, pero claro. Sol Desta en el chat de YouTube. Ah, Sol. Pues dime dónde me lo pongo, hijo. Es que yo, algunos youtubers... A ver, una cosa es ser un gamer, de verdad. A ver si me explico por dónde voy. Una cosa es un gamer, gamer de toda la vida, que dedica todo su puto tiempo a los videojuegos. Y otra cosa son los youtubers, que suben vídeos de videojuegos. Pueden ser gamers o puede que no, ¿vale? ¿Por qué digo puede que no? Porque hay youtubers que suben contenido que son de videojuegos, 100%, todo su contenido es videojuego, pero no entienden una puta mierda de videojuegos. Clarísimo, ¿vale? Ahora el anuncio sí que lo tendría que poner yo aquí un poco más arriba, ¿no? A ver. O no. Bueno, está bien. ¿Vale? No entienden una puta mierda, pero como tienen carisma o tienen algo que entretienen al público, pues lo ven. Javi, usa Stringlass y Sol. ¿Youtubers que son buenos con cifras, pero no por ser buenos gamers, escogen principalmente a chicas guapas que no representan el cómputo mayor de gamers, para estar en su equipo para hacer el imbécil intento desesperado para traer audiencia gamer a la tele que no lo conseguirán. Y efectivamente, y es exactamente lo mismo que digo en mi video. Esto ya lo sabíamos, ¿no? Bueno, lo hemos visto en el video de Dalas que lo dice. Yo también le he añadido una cosa, ¿vale? Y es, claro, esto Dalas no lo sabe porque él no sigue todos los realities tanto como yo, ¿no? Pero el historial de Antena 3 intentando hacer un reality. O sea, muchos de los que estáis aquí que veis reality, Gran Hermano, La Isla y otras cosas, y que tengáis mi edad, ¿no? Conoceréis el historial ya de Antena 3 intentando triunfar con algún reality y que no. Que no. Yo creo que el mejor reality que le está yendo es La Voz. Y ahora, que La Voz no era ni de ellos, era de Telecinco. ¿Qué es? El Buzz. Madre mía, el Buzz. Madre mía, el Buzz. ¡Este es muy bueno! Sí, sí, sí. Es la persona más emocionada que he visto por una puta cabrera. ¡Esta es así! ¡Esta es así! Mira, os voy a enseñar, os voy a enseñar. Os voy a enseñar. Es que no entiendo por qué están filtrando esta conversación. Eso sale en mi video también. Es que esto sale en mi video. Eso sale en mi video. No entiendo por qué están filtrando esta conversación con tanta ansia como, ¡wow! Mira lo que ha dicho, ¿sabes? Pero tampoco lo digo en plan mal, simplemente es tipo, coño, ¿por qué te emocionas tanto por una puta camiseta barata? No es nada más. O sea, estoy diciendo, esto es una camiseta barata que tiene, el logo. Y es en plan de, ¡wow! ¡Camiseta de Gucci! Y es en plan de... Guau, me encanta cómo sacan de contexto las cosas. Esto lo dije precisamente porque es súper incómodo para las chicas. O sea, las chicas, por norma general, necesitan más intimidad que los chicos. A las chicas les tienen muchísimas más cosas que cuidarse, que no les apetece que los chicos les estén viendo. Y además, estar en una habitación con 20 putas camas, imagínate, ronca uno o se tira un pedo uno y no puedes dormir, colega. Es que es súper cutre. O sea, en Gran Hermano también son mixtas las habitaciones. Pero lo primero es que hay varias habitaciones. O sea, no duermen los 10. Bueno, en Gran Hermano cuando empiezan... Hay ediciones en las que han sido 20. Hay ediciones en las que han sido 20. Otras en las que han sido 10. Otras en las que han sido 15, si no me equivoco. Pero eligen cada uno sus habitaciones. Pero no se están cambiando en las habitaciones, ¿ok? La cosa es que lo que yo vi ahí en el programa el otro día es que... ¡Correr, correr, que hay una prueba! ¡Iros todos a cambiaros al baño! Y ahora tuvieron que ir al baño, todos juntos. O sea, todos los tíos y las tías allí cambiándose, las chicas allí. Tapándose así con la mano, así, corta el suetado y en braga. Y es como, tío, o sea, que corte, ¿no? En Gran Hermano si no quieres cambiarte delante de un tío, no te tienes por qué cambiar delante de un tío. Estás conviviendo en una casa, obviamente, pero hay baño, hay cosas, ¿no? Anda que la gente no ronca. Vamos, es que es flipante. ¿Cuál es el puto problema de que pongan esto así tan sacado de contexto? Es totalmente ridículo. Como si fuera alguna... Sí, pero es que la habitación... Una habitación ahí, o sea, en plan... ¡Una puta mierda! Una habitación, o sea, ponga habitaciones, chicos. Ponga habitaciones por grupo, ponga, toma, todos ahí en la misma. Una especie de, no sé, cura yo o algo del estilo, qué sé yo. O sea, bastante, bastante patético, ¿eh? Honestamente. Verdad, bastante patético como encima intentan poner las cosas fuera de... Y yo la vez donando y... Sana culo de rana, cada vez con los 400 bits, un vídeo muy grande, te lo desco muchísimo. No olvides que si quieres entrar en el chat de suscriptores de Discord, tienes un poquito más abajo las instrucciones para entrar. Un vídeo muy grande, me encanta tu nombre, por cierto. O sea, esto decía sobre todo por lo incómodo que puede ser para las chicas. Quiero decir, además, si van a estar dos meses ahí, eso significa que por lo menos, por lo menos, dos menstruaciones las vas a tener ahí. Las chicas necesitan sus cosas para la menstruación que, por norma general, a las chicas no les gusta que anden viendo otras personas y suelen ser que les gusta guardarse esas cosas, ¿sabes? Hola, mamacito. ¿Cómo estás? He venido desde las sombras a saludarte un ratito. Hoy he podido pagar estos boquitos bits para recordarte que te llevo en el coporo. Gracias, Paula. Yo he pasado un poco ocupada trabajando, haciendo cubrebocas, mascarillas y también vendiendo fotopiés, jajajaja, ok, no, espero la pases bien. Bueno, te dejo un abrazo enorme y un besote. Love you forever. Gracias. Cara con besito, cara con besito. Gracias, Paula. Un beso muy grande, un beso muy grande. Paula, te lo agradezco muchísimo, un beso muy grande, guapísima, te lo agradezco un montón, de verdad. Un beso muy grande, te lo agradezco muchísimo, de verdad. Un beso muy grande. En fin, bastante patético, honestamente. Sinceramente os digo, bastante, bastante jodidamente patético. Y se queja de Gran Hermano, si sí, jaja, y está en un Gran Hermano la zorra de mierda. Vale, ¿y esto es el fin del hilo? ¿Esto es toda la puta conversación? Ok. Ya sé cómo van a decir esto. Básicamente, le digo esto, ¿de acuerdo? O sea, esto para empezar, que está en un puto chat privado, no me ponga a decir esas cosas públicamente. Y aparte que hay muchas cosas por... O sea, de la que está hablando es de la pava que critica a Gran Hermano, que también hemos visto cómo no solamente criticaba a Gran Hermano, porque, ay, es que somos muy guay en Twitter, y en Twitter lo que se lleva es, ay, qué asco, es Gran Hermano, ay, yo soy guay, yo no me veo Gran Hermano. Y te ofrecen ya a Gran Hermano y vas. A parte de eso, que la tía insultaba a Dalas de las peores formas, ¿sabes? O sea, no es gratuito. Y aparte que en un chat privado. En Twitch, ni en ningún puto sitio, ¿de acuerdo? Pero como estoy en un chat que estamos gente, sobre todo, de confianza, pues, obviamente, digo las cosas especialmente cuando descubro que hay gentuza de este programa de mierda que se ha puesto a desearme la muerte explícitamente, a pedir que me peguen una paliza, a desear que me revienten la puta cabeza y un montón de putas burradas. Entonces, llamar zorra de mierda a personas que se dediquen a decirme esa clase de putas burradas, creo que está cuanto menos justificado. Honestamente os digo, ¿eh? Cuanto menos justificado. Cuanto menos. Cuanto menos. Entonces, me coméis la polla, pero como una serpiente os podéis desencajar la mandíbula, metérosla hasta el fondo y así me la podéis comer. De verdad, patético lo de esta gente. Pero patético lo de esta gente. ¿Todo el mundo, Dala? ¿Toda la peña ahora comido del cimbre? Me acabo de indignar muchísimo, que lo sepa. Lo veréis en el vídeo, ¿vale? Lo veréis en el vídeo próximamente. Y además es que es una pedazo de hipócrita esta gente porque se la pasa, se la pasa criticando a programas tipo Gran Hermano. Programas tipo Gran Hermano. ¿Pero por qué está Alicia ahí abajo, aquí asomándose la cabeza? ¿Me lo podéis explicar esto? ¿No? Es que hace mucho tiempo que no veo a los directores de Dala. Un Gran Hermano. Porque tenía un tuit diciendo en plan... ¿Cómo era? Gran Hermano y Dala son tendencias. En fin, me voy de la mitad. Ah, va. Por el Amón, sí. ¿Por qué en el Amón hay que poner una cosa aquí en medio siempre para tapar? Algunos ponen la pantalla, algunos ponen... ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí en medio? Porque me he dado cuenta que los youtubers cuando suben en el Amón ponen aquí la ventana o ponen una imagen. Ah, porque pone el código de la sala. ¿Qué? Es en plan de... O sea, lo ideal. ¿Te pones a criticar Gran Hermano y Dalas? ¡Y estás siendo un Gran Hermano! Bien. Lucifán es Dala sus cinco meses. Un beso muy grande. Te agradezco muchísimo. En fin, esto lo he reaccionado a todos sin tener una puta idea de lo que iba a salir, ¿eh? Para que os hagáis una idea de... Que me la suda. Pero que me la suda impresionantemente. Que no tengo ni que esperar... A argumentos de absolutamente nada, de nada, de cero, de cero, para leer esta mierda. Porque me la suda. Ana Nicole, ya de suscribirte. Pues vaya tontería de conversaciones, ¿no? O sea, son conversaciones privadas muy, 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 muy sacadas de contexto, ¿vale? Desde mi punto de vista. Pero me sorprende sobre todo, no, no las conversaciones en sí. Lo que me sorprende es el hecho... Voy a subir un poco el foco, ¿no? Ahora para el debate, vamos a... Vamos a hacerlo con un poquillo más de luz, ¿no? Esto se lo merece. Ay, no encuentro ahora el... No encuentro ahora el putísimo... Bueno, ahora lo pongo. Es la insistencia de alguien que paga el ser miembro del Dalas para meterse en el chat de Discord del Dalas y ahora filtra las conversaciones y va con mucha insistencia a todos los canales de zarceo para que haga un vídeo sobre las conversaciones, seguramente metiéndonos con él o criticándolo o algo por el estilo. Hay gente para todo. Gracias.